El Parlamento debe actuar en el marco de sus funciones constitucionales, con una renovada vitalidad para contribuir de forma decidida al vigor de nuestra democracia y al fortalecimiento del Estado de Derecho, y que garantiza la libertad y la convivencia. En la sociedad española, como en todas las sociedades libres, el pluralismo va más allá de la estructura de la representación parlamentaria, pero es en el Parlamento donde este pluralismo se sustantiva en la redacción de las leyes y la toma de decisiones de gran calado para la vida de la nación. Y por eso debe ser, sin reclamarse único, el principal foro del debate político, donde se expresen las diferentes opiniones y los diversos modelos de sociedad sustentados por las ideologías democráticas. Precisamente por esta alta responsabilidad del Parlamento, todos y cada uno de los representantes del pueblo español debemos de ser conscientes de que el debate solo será fructífero si se afronta con el debido respeto, entendido como la seña de identidad de nuestra actividad parlamentaria.